Unos dobles Alguien que intente enviar Vaya dos, pues dos, que digan entre dos Entre los bichitos Ustedes tope Otro, otro, otro Otro, otros Otro, otro, otro Otro, otra, otra Otro, dale Máximo cuatro, máximo cuatro No, no va a aguantar uno solo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Pero Chigo no aguantará! ¡Pero Chigo no aguantará! ¡Pero Chigo no aguantará! ¡Quítese los zapatos! ¡Pero Chigo no aguantará! ¡Pero Chigo no aguantará! ¡No se ve por vencido! ¡Dale que te cueste! ¡Dale que te cueste! ¡Dale que te cueste! ¡Un poquito más bien! ¡Con otro arriba! ¡No se ve! ¡Vale dale! ¡Vale el zapato! ¡Joé! Ahí tienen su mano... ¡Hola! 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 ¡Esta es mucho inteligente! ¡Esta es mucho inteligente! ¡Hola! ¡Qué rápido! ¿Le pone en mente? Sí, le pone en mente ¡No! ¡Y yo me esperaba en media noche que estuvieran ahí! ¡Ajá! Y eso cuerpo era bien liso! ¡No! ¡No hombre! Ya vi porque está bien enamorada La Sandra Ya ves Tiene varios dotes Ya está la suerte de mi papi ¡Vuela! Ganó dinero Ganó dinero el ropero Mi tía dice que es por la niña De mi mamá Le ha dado buena suerte ¿Por qué ese ropero le puede servir a la niña? El ganador, el que logró Bajar ese globo amarillo ¡Vuela! No todavía El... El que... El que logró bajar el globo amarillo Amarillo Aquí está el premio 100 dólares Ahí vea usted como se reparte con los que le ayudaron Esto es gracias a la madrina del sapo 100 dólares Bueno... Ok... Gracias a la madrina del sapo Ajá... Vaya... Entonces... Ahora... Vamos a hacer una cosa Ajá... ¿Quién quiere ganarse esa bonita moto? ¡Oh! Tráigala de aquí al frente por favor O aquí por aquí cerca ¡Vuela! Es una motocicleta nueva El que se la gane Va a salir directamente a nombre del ganador O sea que... ¡Vuela! ¡Vuela! El que se la gane Nomás tiene que presentar el DUI INIT Y en alrededor de 15 días van a salir las placas de la tarjeta de circulación a nombre de esa persona O sea va a ser completamente... ¡Vuela suya! ¡Vuela suya! De usted... El que se la gane Uau... ¡Uau! ¡Una moto! ¡Vuela! Bien alegre ¿Quién quiere luchar por esta moto? ¡Yo! 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 ¿Qué? ¡Ah no! ¡No! Julio quiere comprar otra Por una moto Va pues, una moto De los que no tienen moto ¿Quién quiere ganarse esta moto? Vaya, hagan una fila aquí detrás de la moto, por favor Todos los que trabajan en el Salvador 4K Solo los que trabajan en el Salvador 4K Una fila Una fila De aquí para allá, así recto Una fila india Se imaginan andar en esta motona Venía al trabajo, en las mañanas Y en la tarde No se preocupen que deben decir No, no quiero ir porque me van a poner un reto No, va a ser una risa O sea, qué suerte Ellos por pena No lo dicen, pero por dentro Yo sé que tienen ganas de ganarse Esta chulada ¿Quién le van a regalar una moto? Si no importa, igual si ha ganado o no ha ganado Premios, si ya se ganó La televisión Si se ganó Los roperos Si se ganaron El show de comedor No importa Juela, miren que Cuántas chorreras Juela ¿Cuántos están motivados Vamos a ganarse una moto? Música ¿Qué sientes ahora que los tiene todos puñados así? saber que tiene la moto por pena yo quiero saber eso que a quien fue que le vendió esa moto a quien fue que Julio le vendió una moto en 700 dólares que estaba toda por solera a pobre pata vaya entonces de los que están acá están todos los trabajadores del campo mañiles, ayudantes todos entonces viene el tío Julio también déjale, pongase ahí va Don Julio también vaya entonces ahí están todos los trabajadores de afuera del 4K ¿verdad? sí, 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 sí vaya entonces no importa que tengan moto quieren ganarse otra moto sí, los que tienen moto sí quieren ganarse esta yo sí yo también vaya ahora les pregunto a los del 4K la plaga ¿quiénes quieren ganarse mil dólares? hagan una fila de aquí por allá por favor ya ven que les dije que iba a encontrar algo que les iba a llamar ¿verdad? si ya me los puedo si ya me los puedo los tickets por favor la una maris quieren entrarle o no están ya ya no están ay Dios hijo se me duerme bien bonito un montón de gente mira vaya entonces aquí están la plaga que quiere ganarse mil dólares y aquí están los trabajadores que quieren ganarse esta moto don Julio usted prefiere la moto mil dólares ¿cuál? ¿la qué? va entonces digo porque a esto le vamos a dar un ticket y a esto le vamos a dar otro ticket entonces usted como por ser parte de aquí de los que trabajan con nosotros tiene la oportunidad de elegir entre esta fila y aquella fila como usted quiera esta moto vale mil quinientos dólares ahorita pero valía pues porque ahorita vale como mil novecientos dijeron ya ya subieron de precio todo está subiendo de precio vale mil novecientos dólares y aquí tiene la oportunidad de ganarse uno tiene la oportunidad de ganarse mil dólares y otro tiene la oportunidad de ganarse quinientos dólares o sea van a haber dos premios acá dos premios ajá mil dólares dos premios uno de mil y uno de quinientos ok entonces aquí entra la mexicana entra la pati la gladi ay que bruta la gladi no quiere pisto entra naúm entra damari los guionistas entra alejandro entra la blanca pero si no quiere ni modo va ah bueno ni modo vaya entonces vaya entonces para eso vamos a pedir ayuda de Yancy y Cindy tal vez me puede ayudar también vaya entonces Yancy va a entregar un ticket un ticket rojo a ustedes y Cindy va a entregar un ticket verde a ustedes y me hacía burla de la idea cual idea aquí ahí abajo aquí arriba ahí abajo ahí abajo vaya entonces vaya ay como como no va a venir pero si fuera para que fuera cocinar ay dios vaya entonces ay dios que no querés pues vaya entonces ahora sí Cindy ahí esta fila uno uno nada más y la plaga a este lado vaya vamos a comenzar con ellos uno se le da a ellos y el otro va quedando para la rifa vaya puede pasar a sentarse Mauri o por ahí atrás luego vamos con la repartición guarden ese ticket porque con ese ticket van a participar en la rifa vaya pídanle a dios hagan una oración si quieren ganarse esa moto la oportunidad está para todos y para cada uno de ustedes el que tenga la suerte se lleva la moto y de ustedes son dos suertudos uno con mil y otro con quinientos ¿se conforma con quinientos? ¿ah? ¿se conforma con quinientos? no 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 es solo para los que trabajan aquí con la plaga si ahí primero vayas vaya para cual para esa ahí ve si quiere pasar para allá usted que no tiene moto si puede pasarse para allá si si querés si querés si querés ganen participar en la moto pasate por allá también si de verdad quieren la moto porque aquí tienen la oportunidad de dos si no van a uno ganen a otra allá una sola si jajaja vamos ahora estoy aquí con usted no 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 mi plaga hermano ¿quiere dejar a fey? ¿quiere dejar fey? ¡cones por la tentación! ¿ah? ¿quiere aquí? yo no quiero moto no de Dios gracias